Bueno, lo que quisimos hacer con el local, digamos, es tener un espacio físico, porque yo ya venía trabajando, pero era todo medio virtual, digamos, por internet. Ya tenía trabajos con eso. Y ahora, bueno, la idea es hacernos conocer y brindarle a la comunidad todo lo que hacemos. En el caso particular del emprendimiento es, a través del diseño, de la gráfica, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es el servicio que se brinda? Y lo que hacemos nosotros es desde logotipos, imagen institucional, hasta invitaciones, y bueno, todo tipo de diseño que puedan necesitar, basándose en muchas cosas, abarca el diseño gráfico. ¿Podemos hablar, por ejemplo, de comercios, de industrias? ¿Está enfocado hacia esos lugares el trabajo? Sí, está enfocado para todos, porque viene gente a hacer invitaciones, gente que tiene microemprendimientos, sea que necesite un logo, una tarjeta personal, afiches publicitarios, para la municipalidad, trabajamos también haciendo la revista. Bueno, muchas cosas abarca ahí, podemos hacer muchas cosas, logotipos. Bien. ¿Utilizando todo lo que es el soporte informático? Sí, obviamente, sí, sí, siempre. ¿Qué lugar ocupa hoy por hoy la computadora y todo lo que en ella podemos acceder, digamos, a la hora de diseñar? ¿Es, digamos, una herramienta fundamental? Sí, es fundamental. Hoy en día la computadora se utiliza para hacer todos los diseños, y es la base para después, viste, imprimirlo y armar todo en la computadora. De lo que vos me nombrabas anteriormente, ¿qué es lo que más sale? ¿Las tarjetas? ¿Vienen, digamos, clientes así particulares a hacer ese tipo de trabajo? Sí, me pido muchos logos, o logos rediseñarlos, porque por ahí la gente no tiene los logos redibujados. Cuando necesitas hacer otro tipo de impresión, ya sea gigantografías o demás, hay que redibujarlo al logotipo. Y también lo que sale mucho ahora, en tanto a eventos, a invitaciones, es armar el candival para los cumpleaños, desde banderines, las golosinas personalizadas, invitaciones, todo personalizado. Ahora piden mucho eso, las madres, todo el tiempo. Bien. O sea que el cliente puede acercarse, pedir un presupuesto, armar la idea en conjunto. Sí, pueden acercarse al local y yo les paso los precios y podemos ir armando lo que les guste. Bien. Bueno, decíamos al comienzo que es un emprendimiento un poco joven, donde se suman dos profesiones, en el caso particular es la parte de arquitectura. Y bueno, ¿cómo vienen trabajando en ese aspecto? Bueno, por ahí con respecto a joven, y ya un poco más que yo por ahí. Bien. No, bueno, sí, si bien, es como ella dijo, como vos también lo dijiste, al principio nosotros compartimos un espacio que si bien tiene alguna cierta relación, pero son dos profesiones independientes. O sea, acá pueden venir personas por la labor de ella. Y bueno, lo mío es netamente arquitectura. O sea, yo estoy trabajando acá en San Carlos, ya hace varios años. Y bueno, a raíz de este emprendimiento que teníamos en el lugar, lo recondicionamos, abrí el estudio de arquitectura que se comparte junto con lo que es creativo, que es independiente a lo mío. Bueno, básicamente lo mío es ser arquitecto acá en la ciudad y dedicarme a todo lo que abarca la profesión de arquitecto, ¿no es cierto? Básicamente es, por ejemplo, el tema de los planos, el asesoramiento sobre todo. Sí, hoy por hoy, por ahí las funciones, las incumbencias del arquitecto, básicamente en una ciudad como San Carlos, hoy por hoy lo que más, obviamente la gente se acerca para, supongamos, seguir haciendo la casa, o sea, el arquitecto desde escuchar lo que era el requerimiento de la gente, el sueño que tiene con la vivienda que pretende tener, hacer un proyecto, después ese proyecto se va a materializar justamente en la obra, y la tarea que cumple el arquitecto en ese sentido es la conducción o dirección de la obra, que es justamente materializar el proyecto que se llevó a cabo anterior a esto. Vemos aquí en San Carlos un crecimiento muy notable, ¿no?, en relación a lo que es la construcción. Sí, es verdad. La verdad que la ciudad se está extendiendo mucho, eso, bueno, combinado, son muchos factores, obviamente desde políticas del gobierno, por ejemplo, al margen de hacer política acá. La cuestión del procrear, por ejemplo. La cuestión del procrear yo creo que dio mucho trabajo a los profesionales, ¿por qué? Porque gente joven por ahí que pudo acceder a un crédito con este tipo de tasas, que la verdad que se dieron muchos beneficiados aquí en la ciudad, eso fue un disparador importante para el crecimiento. Bueno, y después de más, la gente que hace remodelaciones de la casa, obviamente la tarea es muy amplia, no solamente acotada a viviendas, comercios, instituciones, hay casos de bibliotecas que se están haciendo, cines, o sea, no sé yo qué se está haciendo, pero es muy amplia la tarea. Básicamente hoy por ahí la mayor parte del trabajo es apuntada a las viviendas, el procrear fue un impulsador importante en esto, y bueno, y gracias a eso por ahí se está trabajando inclusive mejor. ¿La gente de San Carlos elige a los arquitectos jóvenes? Porque bueno, siempre hablamos por ahí que tienen nuevas ideas en relación a esta profesión específicamente. ¿Cómo es ese trabajo, esa relación con el cliente de San Carlos? Sí, yo creo que no me voy a poner en cuestiones de que elijan, eso yo creo que para ir a la gente más joven puede ser que, yo siempre pienso que en la ciudad chica, donde nos conocemos mucho, todos, se da una cuestión de moda, quizás, o sea, bueno, es como que el boom ahora es este, el boom es el otro. Yo creo que todos los arquitectos tienen una formación similar, algunos pueden tener un estilo diferente a otro, pero yo lo que considero en este aspecto es que, es mi pensamiento este, que la gente por ahí, yo siempre digo, la casa va a ser tuya, del cliente. Entonces uno trata de, mi idea, ¿no? Profesionalizar su idea. Donde, bueno, el rol del arquitecto es además de proyectarle y justamente profesionalizar la idea, asesorarle en muchas cuestiones, tratar de ahorrar dinero en muchas otras cosas. También otro de los motivos que impulsó, volviendo un poco al tema anterior, al trabajo del arquitecto en la ciudad, es que por ahí desde el municipio también la exigencia a las personas de tener un representante técnico y que toda la parte de proyectos y demás pase justamente por la municipalidad, que se tome un permiso de edificación y eso debe estar justamente avalado por un profesional. Bueno, chicos, mucha suerte en este emprendimiento, lo único que me resta es un poco que nos digan en qué horarios va a estar abierto este local en San Carlos y qué días. Nos encontramos en Moreno, principalmente, a la altura 4.30 y abrimos de 4.30 a 8.00, claro, por la tarde. Por la tarde. Por la tarde. De la mañana a las 8.00, de 8.00 de la mañana a 12.00, es mediodía.